Nosotros entendemos que hay que actualizar. Esa discusión es bastante, bastante gorrosa, porque incluso intervienen factores de tipo económico de los que nosotros somos. No digo neófitos, pero son bastante ajenos. Pero concretamente lo que sucedió es que Correa ofrece una evaluación propia unos terrenos que eran de la empresa Dual Core, que es una de las empresas que nosotros corroboramos que se utiliza para justamente mover el dinero negro a través de la asociación ilícita, que había adquirido la localidad de las gonadrinas muy, muy próximo al Lago Pueblo. Eran seis gotes que había comprado Dual Core. Nosotros, digamos, lo que sostenemos respecto de eso es que la empresa era ficticia. Que si bien en las sombras del medio de la Correa tiene un origen ilegal, ilícito, es puro, no puede nunca tenerse en cuenta para compensar una deuda. Sería totalmente ilógico, digamos. El propio producto, lo que generó a través de una maniobra ilícita, le sirva para compensar la multa. A ver, te pago la multa que vos me pusiste por robar con los mismos elementos con los que yo robé. Lo que se entienda claramente está exactamente así. La empresa quedó corroborada, que es una empresa ficticia, digamos. No está en condiciones de operar de ninguna manera el sistema legal, digamos, porque todos sus socios accionistas, como figuraban en los papeles, también eran condenados. Incluso los libros también estaban secuestrados. Con lo cual, ¿esos lotes bien pueden quedar en caución también el producto de la corrupción? Están. Están. Están porque nosotros, por esto que yo contaba, diríamos, más allá de la posición que tomó el tribunal original, el doctor Sonil, la doctora Pérez y el doctor Rolón, que dejaron algunos bienes afuera de la ejecución propia de lo que es la sentencia, nosotros recibimos el embargo para poder ejecutar la multa. Lo dijimos expresamente en una de las últimas audiencias que hicimos cuando se hizo el juicio que manteníamos la prisión preventiva y los embargos, que en realidad se los requerimos a la tribunal del tribunal del discurso. Con lo cual, este ofrecimiento podemos decir que es una vivada, si pasa, pasa. Si me preguntan a mí, no va a pasar, digamos, es un desatino. La verdad, yo lo digo con respeto, pero me parece un desatino. Hacer una interpretación de ese tipo para tratar de pagar una multa, con bienes que tienen un origen ilícito, sería prácticamente una sorpresa. Molestia el tema de la tratación de los tiempos por cataridad. Sentencias y el resto de las sentencias no queden firmes, no podemos sentarnos a hacer otra cuestión técnica que se llama la unificación de condenas. Correa tiene la condena del embrujo, Correa tiene la condena en lo que se llamó revelación, en la que se me interviene, porque se había condenado, y luego tiene la condena en lo que fue la emergencia climática de Comodoro, donde también recibió una pena que va por encima de los cinco años. Esas penas no se pueden unificar porque hay dos de esas condenas que todavía no están firmes. Y mientras esto sucede, el tiempo pasa y se dilata. Pero, digamos, aritméticamente, Correa recibió 20 años de condena. No podemos unificarla porque no tienen ese estado de firmeza, porque la Corte no se expide. Mientras eso no suceda, empieza a recibir este tipo de beneficios. Yo sé que es bastante difícil de entender esto, pero es lo que sucede. La única condena que está firme y sobre la que se tratan las cuestiones que él pide es la del embrujo. En esa condena se estaba en condiciones de obtener salida. Por eso las obtuvo. Pero falta rechazar las otras dos condenas. Tienen 10 años más que le sumaron. Y eso hay que tratarlo.